La Fundación Iluminar de Cuencas se prepara para la decoración de la ciudad por motivo de las fiestas navideñas. Se indicó que algunos procesos están en periodo pre-contractual, como el caso del árbol de Navidad más grande del Ecuador para su instalación. En esta semana la adjudicación y arrancaríamos la próxima semana ya el montaje. Tenemos aproximadamente 900 figuras que van a estar instaladas en toda la ciudad. Tendremos el parque de Navidad también más grande del país que se instalará en el parque de Miraflores. Allí estará instalado el árbol de Navidad más grande del Ecuador. Asimismo tendremos el mega nacimiento y otras figuras volumétricas que se instalarán en estas zonas. Con este parque se busca que el próximo 4 de diciembre los ciudadanos y visitantes puedan recorrer todo este espacio que estará con adornos y alegorías. Tenemos una zona de ventas, una zona de comercio navideño que reactiva la economía. El árbol va a tener aproximadamente 42 metros este año. Tenemos ya un incremento en un piso más, son casi 7 metros más que estamos creciendo. Este árbol está construido netamente en una estructura metálica recubierto con más de 22 mil puntos de luz. Además será decorado con más de 500 alegorías. Recordó que tanto el árbol de Navidad como el nacimiento estarán ubicados en el parque de Miraflores. Lo ubicaremos de manera que permita que pueda tomarse un recorrido navideño. Tendremos el árbol junto con el nacimiento. El nacimiento tiene 7 metros de alto, así es que será visible desde todo el parque. El centro histórico de la ciudad tendrá un recorrido que inicia en el parque de San Blas, el parque Calderón, toda la calle Bolívar, el parque de San Sebastián, adicionalmente el tradicional, la orilla del río Tomebamba, entre el vado y el centenario. También se tiene planificado la decoración de toda la avenida Solano, entre otros 8 puntos más que incluyen el norte y el sur de la ciudad. A esto también se sumarán las ciclovías. Tenemos los parques del centro histórico, que son San Blas, San Sebastián, el parque Calderón. Tenemos también otras plazas pequeñitas en el centro histórico y nos hemos enfocado en algunos barrios. Ya que el árbol está en el norte, tendrá en el sur también intervenciones. Recalcó que la inversión para la instalación, montaje, construcción de alegorías, entre otras, se lo hace en Cuenca y alcanzaría los 90 mil dólares. El montaje que nosotros realizamos, lo realizan muchos contratistas, son aproximadamente 50 personas para la instalación de las alegorías, son aproximadamente 30 personas, 35 personas que trabajan en el montaje del árbol, son 80 empleos directos durante estos dos meses, tanto para el montaje y el desmontaje. Así es que la inversión está plenamente justificada, se realiza por el portal de compras públicas.